Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor, ¿Cómo estás? Un placer saludarle en este tan bonito inicio de fin de semana. Muy bien, ánimo. Qué bueno que andas muy ubicado. Es que mire, yo sigo festejando. El viernes nos fue bien, no sé si sepa de esa situación. Seguimos siendo los mejores del fútbol mexicano. Aparecimos en el primer lugar como hace algunas semanas se los comenté. Y ya estoy por comprar cachitos. Estoy esperando que hablan nada más ahí las tienditas de la Lotería Nacional. Porque no fallo ni una, señor, no fallo ni una. Para este del CIP de Acapán. Ah, usted sabe eso. Pues ya casi están en primer lugar, ¿Eh? Nomás porque el Monterrey sigue con un muy buen paso, felicidades a ellos. Pero el sábado aparecimos como tal. Y bueno, seguimos. Y los Pumas estamos igual, pero en el penúltimo lugar. Ese es el detalle, pues señor. Y yo no quiero mencionarlo porque pues usted sabe, somos amigos. Pero, pero, mire, el sábado Omar de la Rocha y Cris Islas hablaron tan mal de sus Pumas que yo tuve que sacar la casta ahí, señor. Qué bárbaro, ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo le dije, oiga. Aprovecha en cualquier ausencia. Sí, le dije, oígame por favor. Es el, es el equipo del jefe, le dije. Me imagino, me imagino. Ya sabe usted que yo siempre con mis Pumas. Seguramente. Eso es lo que me preocupa. Adelante, Marco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, buenos días, Sinaloa. Qué bueno que nos acompañan. Excelente inicio de semana. Tenemos mucha información. Y miren, no nada más el América traía un fiestín el pasado fin de semana, precisamente en Mazatlán. Y es que ha empezado a circular, pues un video donde Gilberto el Zurdo Ramírez, ¿Qué dice usted? ¿Está entrenando? ¿Ya está en este momento enfilado precisamente en su preparación? Pues mire usted, el señor comentó, porque lo detuvieron por alterar el orden que hace algunas semanas, vaya usted a saber si sea cierto, pues se salió de control un festejo que tenía precisamente en su condominio ahí en Mazatlán. Y que él tuvo que sacar la casta y responder como buen anfitrión por algunos invitados que habían perdido precisamente la noción y la compostura y empezaron a tirar botellas desde la ventana precisamente de su condominio a la gente que pasaba. Llegó la policía turística, inclusive el video, pues la principal imagen es de Gilberto el Zurdo Ramiro, el pugilista sinaloense que habrá de enfrentar nada más y nada menos que a Demetri Wibol en el próximo mes de noviembre, lo que sí que es una falta tremenda al orden. Ya declaró, pidió disculpas Gilberto Ramírez y deja muy claro, no es de este fin de semana donde debería estar concentrado ya, en base precisamente a la preparación que tendrá que tener para enfrentar a Wibol precisamente en Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, le creeremos o no, muy malo que sucedió y tendremos que seguir muy pendientes de esta falta al orden público. Y continuando con más información, por fortuna tenemos mucho de qué platicarles y sobre todo cosas buenas de los mexicanos en grandes ligas y es que Joy Meneses impuso un récord para la franquicia de los nacionales de Washington Caballoy, conectó queridos amigos más imparables este fin de semana y se convirtió en el primer novato en Yejid en sus primeros 22 juegos. Meneses se fue de 3-1 precisamente el día de ayer domingo y llegó a 8 juegos seguidos pegando de imparable para aumentar su porcentaje a un valioso 333. Por su parte, el de la H, Isaac Paredes conectó par de cuadrangulares y recibió 3 pasaportes en la paliza que los mantarrayas de Tampa Bay le colocaron a los mediarrojas de Boston al son de 12 carreras por 4. El sonorense llegó a 18 cuadrangulares en la campaña y 40 carreras producidas. Por su parte, también este fin de semana, Julio César Urias el día de ayer dio cátedra precisamente de su buen trabajo y volvió a lucir en la loma de los disparos. Esta vez con un mejor apoyo ofensivo. Concretó, por cierto, su victoria número 14 de la temporada después de 6 entradas de solamente un imparable que fue cuadrangular, 4 pasaportes y 7 chocolates con 111 picheos. Su porcentaje de carreras limpias admitidas quedó en 2.32 para confirmarse en el tercer lugar de la Liga Nacional. Tremendo trabajo del zurdo de la higuerita, Julio César Urias y también Adrián Martínez, otro mexicano de Mexicali, nada más y nada menos, pues lució con 5 entradas y un tercio lanzadas para llevarse la victoria, precisamente donde permitió solamente, queridos amigos, una carrera y ponchó a 6 contrincantes para darle el triunfo a los atléticos de Oakland. En más información deportiva, el equipo mexicano que participa en el Mundial de Béisbol Sub-15 celebrado en Hermosillo, Sonora pues aún no conoce la victoria después de perder primero contra Cuba el pasado día viernes y el día sábado en 5 entradas derivado de la lluvia, pues ahí se detuvo juego legal, perdida contra China Tampeya, Son de dos carreras contra uno. El día de ayer descansó, por cierto, el selectivo mexicano y hoy buscará la victoria cuando enfrente a la República Checa en punto de las 7.30 de la noche. Y vamos a dejar, queridos amigos, al béisbol para irnos con el automovilismo porque Checo Pérez tuvo otra excelente participación y ahora fue en el GP de Bélgica, donde por cierto, el actual campeón y líder de la Fórmula 1, Max Verstappen, pues se llevó el gran premio con una gran carrera a partir desde el lugar número 14. Algunas situaciones le permitieron a Verstappen pues simple y sencillamente avanzar, inclusive hasta rebasó a Checo Pérez para quedarse con el primer lugar del GP de Bélgica, donde Checo, por cierto, hizo muy bien las cosas para colarse al podio, se quedó con el segundo lugar Y en la parte norte del estado de Sinaloa, para ser exactos, en los Mochis, los pioneros Academy se coronaron de manera invicta en la primera Copa Mucho Mochis. Esto se celebró en la ciudad cañera el pasado fin de semana y es que le ganaron a los Celtics de Houston al son de 91 por 69. El tercer lugar fue para el equipo de Arizona Hubs al vencer a los muchachos del Instituto Tecnológico de Sonora con pizarra de 92 a 83. Así fue la actividad de la Copa Mucho Mochis. Y en los resultados del fútbol mexicano, señores, ya lo decíamos el pasado fin de semana, de manera contundente. El América anotó cuatro goles y el encuentro terminó tres por uno. Le volvimos a ganar a todo mundo, señores. Le ganó a Mazatlán y su director técnico luego de ser un técnico fuerte, avasallante. Esto fue lo que platicó para los noticieristas. Iniciamos con un marcador que siempre es posible y los chicos tuvieron un carácter para poder revertir la situación. Eso habla del profesionalismo, del querer, de insistir, de confiar y poder hacer lo que realmente han logrado nuevamente en levantarse una situación diferente. Bueno, pues el Cruz Azul ganó dos goles contra uno al equipo de Querétaro que sigue, por supuesto, hundiéndose. El equipo de Tigres empató contra Negax a cero por cero y Guadalajara queriendo despertar. Tienen ya varias victorias en forma consecutiva. Le ganó al equipo de Pumas. Nada para escribir a casa. Tienes que ver a quién le estás ganando. Pero Guadalajara sigue sumando. Desafortunadamente, el equipo de Pumas no levanta y Dani Galvez dice, ¿a dónde me fui a meter? Toluca pierde cuatro por una contra Pachuca. Goleada del equipo hidalguense. El León le gana cuatro por dos al Atlas. Cuidado con el bicampeón que se está disamplando. Y Santos Laguna vuelve a golear. Ahora lo hace contra San Luis. También cuatro goles por uno. Monterrey golea al equipo de los Cholos. Tres por cero. Y con esto, ¿cómo está precisamente la tabla de la primera división? Con Monterrey como superlíder. Veinticuatro. ¿Seguido de quién? De la América, señores. Seis triunfos en forma consecutiva. La América tiene veintidós puntitos. La diferencia abismal de goles le da precisamente la segunda posición. Aún y cuando Santos Laguna también tiene veintidós unidades. Pachuca, Tigres y Toluca con veintiuno. Y ahí aparecen las chivas en séptimo lugar. Pero con quince puntos, queridos amigos. Seguidos por el Puebla, San Luis. Y así me puedo ir. Y no voy a encontrar ni a Pumas, ni a Cruz Azul, ni a Mazatlán. Porque están catorce, quince y diecisiete de la tabla. Así los deportes, Luis Alberto, amigos del auditorio. Pues así las cosas. Y respecto a lo que mencionabas del zurdo Ramírez. Pues esperamos que, así como lo dice en este comunicado. Se enfoca al cien por ciento en su entrenamiento, ¿no? Porque tiene una gran, la mejor oportunidad de su vida, ¿no? Yo creo que será simple y sencillamente esta una de las peleas que lo puede catapultar. Su récord es tremendo. Cuarenta y cuatro peleas invicto. Tiene treinta nocaut y puede vencer a Demetri Bivol. Pero todo esto tendrá que valorarlo. Una vez que sucedió esta situación. No se sabe si fue el fin de semana o como él bien lo menciona. Fue en semanas anteriores. Ya pasó, tope en eso. Concéntrate y vive con madurez el momento que se está dando para la carrera de este sinaloense. Sí, porque es una, insisto, gran oportunidad. No solo deportiva, sino también económica. No, y sabe él lo que sucede con los boxeadores. Qué ha sucedido a su alrededor y más. Tiene un ejemplo en Sinaloa. Entonces tendrá que enfocarse él y la gente que lo rodea también para quitarlo de este tipo de problemas. Ojalá que sí. Marco, muchas gracias. Cuídense mucho, pásenle muy bien. Son las ocho con cinco minutos.